bienvenidos al canal cuartes tácticos mi nombre es Ricardo Valdez y Rolando Valdez continúa con nosotros bueno pues el día de hoy te quiero mostrar dos grandes alternativas de multi herramientas de la marca Victorinox que las podemos utilizar como everyday carry y tienen prestaciones interesantes como apertura a una sola mano así que bueno continúa con nosotros y vamos a verlas a detalle bueno pues una de ellas es la One Handed Trekker que prácticamente a diferencia de los modelos tradicionales de Victorinox estas en particular las puedes abrir a una sola mano por medio de este agujero en lo que viene siendo la cuchilla lo puedes abrir a una sola mano y trae un sistema de bloqueo en este caso es un liner lock y bueno lo puedes operar a una mano a diferencia bueno de todas las demás Victorinox por así decirlo que no cuentan con este tipo de funcionalidad me gusta bastante este tipo de navaja porque aparte de poderla utilizar en cierta forma para defensa o para alguna actividad en la que necesites abrir y cerrar la navaja con una sola mano pues lo puedes hacer y aparte bueno tiene todas las demás herramientas comunes verdad que que trae el desarmador phillips voy a ver si lo puedo si puedo abrir aquí las las herramientas desarmador phillips trae lo que viene siendo abre sodas y desarmador plano ese también trae bloqueo con liner lock tienes también lo que viene siendo abre latas y un desarmador plano pequeño este no trae no trae bloqueo las únicas herramientas que traen bloqueo es lo que viene siendo la cuchilla y el abre sodas y bueno y en esta parte atrás trae lo que viene siendo el el punzón si vemos este punzón no trae el agujero o sea no te puede servir tan fácil como para coser piel o cosas así porque pues no trae el agujero bueno tendrías que hacer el agujero en el material y después pasar el el hilo como tal a diferencia de otros que ya trae lo que viene siendo un agujerito aquí en este en este en esta parte más o menos tiene también lo que viene siendo el palillo de dientes y las pinzitas una de las cosas que me gusta bastante de esta navaja y posiblemente los derechos no no les guste tanto si ven la navaja si la vemos así la cuchilla como tal está más cargada del lado izquierdo y aquí en el lado izquierdo no traemos nada que nos estorbe para el zurdo puede abrir la navaja con la mano izquierda inclusive el liner lock está hecho para la mano izquierda la tenemos que empujar y ahora sí ya podemos cerrar la cuchilla a diferencia de de esta otra bueno y otra de las herramientas también principales de 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 lo que viene siendo esta esta navaja pues es el donde está por acá está no lo ya no lo no lo encontraba lo que viene siendo el serrucho ahora que para actividades en el campo pues son excel es una excelente herramienta no se bloquea así que hay que tener muchísimo cuidado pero funciona súper súper bien y yo esta navaja como lo han visto en algunos vídeos la porto en la bolsa el pantalón y el anger sujeto al cinto y en algunos casos le pongo lo que viene siendo el 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 cincho para poderla abrir a una sola mano por ahí voy a poner link a esos vídeos para que vean de qué se trata lo que le estoy diciendo bueno y comparándola contra contra la ranger grip 79 que en realidad la comparativa exacta contra la 100 tracker debería ser la ranger grip 78 que la 78 es la que trae el lo que viene siendo el desarmador phillips en este caso yo seleccioné la 79 porque he tenido alguna necesidad de abrir botellas con sacar corchos y no he traído ningún saca corchos así que por eso decidí traer este al final lo que viene siendo el desarmador phillips puedes utilizar la punta esta pequeña de este desarmador pequeño plano lo puedes utilizar en ese tipo de de tornillos y bueno la realidad es que las herramientas son muy similares trae la navaja también con sistema de bloqueo en este caso es un sistema de bloqueo también con liner lock trae el liner lock acá pero para para accionarlo o más bien quitarlo tienes que presionar el emblema de victorino se mueve el liner lock hacia un lado y ahora sí ya puede cerrar la lo que viene siendo la cuchilla tiene las mismas herramientas a diferencia del desarmador obviamente todas las herramientas son un poquito más grandes aquí está la el serrucho como tal si vemos la cuchilla comparada con con esta otra pues si se ve en tamaño ahora si se ve en tamaño la diferencia definitivamente está un poco más grande la ranger grip 79 ahora la ranger grip 79 viene de una mezcla de lo que viene siendo la otra marca lo que era la otra marca suiza ranger que que bueno finalmente victorino compra esa marca y bueno hacen una una mezcla de algunos de sus productos y algunos continúan con con su línea en este caso bueno pues es es una excelente opción atrae por acá las mismas herramientas que 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 la otra trae la cuchilla trae la sierra ya la vimos trae lo que viene siendo el desarmador plano abre sodas y ese también lo utilizas para para pelar cable aquí en esta parte de aquí y trae lo que viene siendo el abre latas con el desarmador plano pequeño que lo puedes utilizar también como phillips trae lo que son las pinzas y el palillo de dientes una de las grandes diferencias que tiene esta contra la one hand tracker una es el tamaño y la otra que esta es lo contrario a la one hand tracker la cuchilla está cargada hacia el lado derecho o sea que los derechos con mayor facilidad pueden abrir la navaja una sola mano y accionar lo que viene siendo el liberador del seguro del bloqueo y los zurdos si vemos está esta pieza de aquí que viene siendo el desarmador plano y el abre sodas y la realidad es que estorba para poder abrir la cuchilla a una sola mano tienes que mira por ejemplo ahí no he podido no he podido abrirla ahí va ahí va ahí va ahora sí ahí ya la abrí pero la realidad es que batalla bastante y para acceder a quitar lo que viene siendo el liner lock pues presiono con el dedo índice y bajo la cuchilla con la otra mano o tendría que utilizar alguna parte de mi cuerpo o alguna parte de la pierna o algo para empujarlo un poquito para abajo y ya poderla cerrar o buscar la forma ¿verdad? la realidad es que creo yo que en un futuro voy a venir haciendo una modificación voy a rebajarle esta parte de aquí a lo que viene siendo el abresodas voy a quitarle aquí un pedazo para poder sin que pierda funcionalidad ¿verdad? pero si voy a quitarle un pedazo para que no me estorbe tanto para poder llegar y poder abrir la navaja a una sola mano con mayor facilidad porque si es la realidad es que si es complicado y esta también la traigo en la bolsa del pantalón y con el Langer lo traigo sujeto en el cinto y así aseguro que esté en una sola posición y ya para poderla agarrar y abrir a una sola mano esta navaja en particular la estoy utilizando del lado derecho así que la traigo en la bolsa del pantalón y la abro con mi mano derecha prácticamente es la que ahorita estoy utilizando así que se me hacen excelentes opciones para el día a día no se ve tan táctica o no se ve táctica más bien todos reconocen la marca Victorinox así que no debería de causar algún tipo de miedo etcétera sino que lo ven como una multi herramienta tradicional por el tamaño si podrían cuestionarse un poquito ¿verdad? por el tamaño de lo que viene siendo la cuchilla pero en realidad pues es una multi herramienta que la puedes justificar perfectamente bien bueno pues espero te haya gustado esta información muchísimas gracias a toda la gente que se suscribe al canal que enriquece el canal con sus comentarios que les da like que comparte nuestros videos muchísimas gracias a todos ustedes suscríbete si no lo has hecho y te recuerdo que defenderte es tu derecho nos vemos en el próximo video saludo de cuartos tácticos saludos de cuartos tácticos en el próximo video saludo de cuartos tácticos